Bienvenidos al tutorial de los formularios CD15. Sin preámbulo te mostraré las tres variantes de creación del formulario. Para la primera, siendo cajero coordinador, imaginaremos que acabamos de llegar a la boletería. Iniciaremos sesión en Nautilus, nos iremos al menú formulario CD15, crear, completar, botón verde crear CD15. Aquí debes seleccionar la línea, la estación y la boletería. Con el turno pasa lo mismo que el CD3 que dependiendo del horario se seleccionará automáticamente. Acepta los términos y condiciones y listo. La segunda variante de creación de CD15 lo haremos del siguiente supuesto. Nos pondremos en el caso que siendo cajeros coordinador, acabamos de llegar a la estación. Llegamos con prisa, por lo que vamos a crear primero el formulario CD3. Posteriormente, al momento de darnos el tiempo de crear el CD15, este se va a completar automáticamente a raíz que Nautilus detecta tu ubicación en base a la información del CD3. Así que solo le damos acepto términos y condiciones y listo nuevamente. Por último, la tercera variante es leyendo el código QR que va a estar dispuesto en todas las boleterías. Así que simplemente lo lees, aceptas y confirmas. Sea cual sea la variante que elijas para generar el formulario CD15, una vez iniciado es el momento en donde vas a poder ingresar todos los CD3 que se necesiten. Cuando termine el turno, solo vas a poder finalizar el CD15 si es que todos los CD3 asociados han sido finalizados. Así que aquí te recomendamos mantener buena comunicación con las demás personas que creen formularios en tu turno, con el fin de garantizar que nadie se vaya sin antes cerrar su CD3. De lo contrario, no vas a poder cerrar tu CD15 y ninguna otra persona va a poder iniciar otro CD15 en la misma boletería hasta que tú cierres tu formulario. Aquí te muestro un ejemplo de cómo queda un CD15 completo. Vas a poder ver todas las tarjetas que se vendieron y a qué CD3 corresponde e ingresar información adicional. Aquí hay un par de cosas que se incorporarán posterior a las pruebas, como la validación de stock en el traspaso de turno. En un caso urgente que te debas retirar antes de terminar tu turno, puedes traspasar el CD15 a otro usuario, solo con el root. De manera interna, Nautilus sabrá por el horario qué CD3 fueron responsabilidad tuya y cuáles serán de responsabilidad de la siguiente persona que reciba tu CD15. Atento con el video tutorial del supervisor, porque ahí se mostrará algunas otras acciones que puedes realizar cuando tienes un formulario CD15 abierto.